Tenemos muchas cosas de última hora, entre ellos algo que no es habitual, pero voy a cumplir porque se trata de un miembro del equipo que lo necesita. El compañero necesita losartán potásico de 50 miligramos, losartán potásico de 50 miligramos. Esto aparentemente lo haría el laboratorio Calox y parece que no es fácil conseguirlo. Bueno, hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No veo nada en los monitores que modifique lo que tenemos para ustedes en el segundo bloque. No se lo pierdan, ya volvemos.